Bueno, bueno, bueno mis calvetes, que aquí llega el calvo furioso y huelo la sangre. Antes de empezar con la matanza del cochinillo, las presentaciones. Grano, este de aquí, mis calvetes, mis piratas, mis piquings belicosos. Mis piquings, grano. El grano de los granos. O sea, si cierro este ojo y miro hacia allá, veo cómo sobresale. Supongo que os estaré poniendo un primer plano para que contempléis esta maravilla de la naturaleza. Yo entiendo que un mozo, un adolescente, con las hormonas ahí, que pareces una fiesta, pues tenga la cara como una puta paella. Pero es que yo soy un varón adulto, no entiendo por qué me siguen pasando estas cosas. Hay la adolescencia, esa etapa tan bonita, donde tu única preocupación es agitar la sardina hasta conseguir que vomite cada dos por tres. Yo recuerdo que me decían, no te toques mucho, porque si te tocas mucho te van a salir granos. Y claro, luego iba yo a clase con la cara como una puta paella y decía, hostia puta, ¿me iban a pillar? Es completamente mentira, chicos. Tocarse no da granos. Es para tener un control sobre la masturbación, ¿vale? Os están reprimiendo esos cabrones. Otra cosa que nos decían para reconducirnos por el camino del cristianismo es que si te tocas mucho, te quedas ciego. Chicos, aquí, en confianza, eso llega a ser verdad y yo, ciego, no. A mí directamente se me meten los ojos para adentro. O sea, salen por aquí. Por cierto, como podéis comprobar, ya estoy mejor del pulso, no. Pero de mi enfermedad terminal ya estoy mejor, ¿eh? Joder, esto está buenísimo esto. Hola, chicos, ¿cómo suena ahora mi voz? Hola, chicos, ¿qué tal? Es que esto suena de maravilla ahora, ¿eh? Llevo unos días que para recuperarme de mi enfermedad terminal soy una puta farmacia con patas. Frenadol. Fluimocil. Fluimucil. Es que vaya nombres. El romilar, que ya me he hecho amigo de él, que esto a un día le voy a meter así un trago directo. Y, chicos... Salbutamol. Sustancia prohibida por la aguada. Bentolín. Tengo el parte de urgencias y la receta médica, por lo cual es un dopaje completamente lícito. Y dice así. Impresión clínica. Infección de vías respiratorias con hiperreactividad. O sea, mucha reactividad bronquial. Tratamiento al alta. Bentolín. Una enchufada cada 24 horas por la noche. Entonces, una enchufada es lícita. Dos enchufadas es dopaje. ¿Cuántas habré dado al día? Tengo que reconocer que un día le he metido. Un día le he metido. Porque estaba muy mal. Es que me estaba muriendo, chicos. Bueno, comenzamos. Ok. Es que ya estoy. Ya me encuentro. Ya, ¿eh? Yo hace poco subí un vídeo que se titulaba Así es el psicólogo fitness. Y sí, has escuchado bien. Psicólogo fitness. Comentaba su caso en el que él ahora estaba colaborando con una empresa de injertos capilares y él, como psicólogo, estaba recomendando los trasplantes, pues, a tutiplén. Así, venga, pelo para todo. Venga, hay que tapar esas calvas. Vamos, calvos indignos, hijos de puta. Bueno, si no lo habéis visto, echadle un ojo y así entráis en el hilo argumental bien entrado. La cosa es que el psicólogo fitness, ante todo pronóstico y sin seguir las recomendaciones de su médico, nos ha contestado. Pico nos ha contestado con una respuesta elocuente, consistente, preparada, firme, sólida. Bueno, se me acaban aquí las ideas. No, se ha presentado en el examen sin estudiar. En plan, a ver qué pasa. Y yo sinceramente no lo entiendo. O sea, aún no se le abra aquí la reputación de calvo furioso, el cual hay que respetar. Porque es calvo y los calvos estamos muertos en vida. Y somos personas muy peligrosas y le ha dado igual. Vale. BAM, te estás enfrentando a la armada más sanguinaria de todo YouTube. Necesitamos rivales a la altura de tales hazañas. Buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente. La verdad es que es un tipo de vídeo que yo pensé que nunca iba a subir al canal. No me gustan mucho los vídeos de polémica. No es un tipo de contenido que me guste. Es el primero que voy a subir. Y la verdad es que, ya os digo, no entiendo que hay otros canales como es el de Pico de Oro, que es la persona que me ha hecho el vídeo, que sí que hagan este tipo de contenido. Juzgando otros canales o que todo su contenido se basa en lo que hacen otras personas de la plataforma. Juzgando otros canales, Iván, ese tonito despectivo que se te escapa. Chicos, tened en cuenta una cosa. Este hombre todo el vídeo lo hace desde el respeto, y digo respeto entre comillas, porque tú lo puedes aderezar con buenas formas, pero el mensaje implícito puede ser un poco venenoso. No os fiéis de las formas siempre, chicos. Así que ese tonito despectivo, Iván, me va a poner más furioso, Iván. Todo el mundo juzga, en público o en privado. En el momento que tú, yo o aquel vea a una persona cometer acciones que van en contra de nuestros principios e ideales, estás juzgando automáticamente, porque estás en contra de sus acciones. Iván, somos personas. Tú, yo y aquel juzgamos, ¿vale? Bien, pero dilo con ese tono despectivito, ¿vale? Y seguid juzgando por la espalda, que eso es mucho mejor. Es que parece Halloween. Parece que vuestro canal es un carnaval permanente, porque vais siempre con la puta careta del buenismo, Iván. Es que vivís en un carnaval permanente. O un Halloween, me da igual. Pero seguid así, ¿eh? De cara al público, nosotros nos juzgamos, luego la chupipandi por la espalda, cuchillos van, cuchillos vienen. Iván, esto va a acabar reventando un día. Todo el mundo juzga. Vale, Iván. Y estamos en una comunidad que ciertas acciones, aparte de ser reprochables, afectan a terceros, ¿vale? Y dichas acciones que afectan a terceros y que bajo mis propios principios son reprochables, Iván, pues yo las juzgo. Sí, en eso se basa mi contenido y estoy muy orgulloso de ello, porque tú y yo, aquel, juzgamos. La única diferencia es que yo lo hago público y voy sin caretas. Por lo cual, Iván, sí, con mucho orgullo, juzgo. Y no juzgo porque yo crea que tenga la verdad absoluta. Yo juzgo bajo mis propios principios e ideales, que es lo que hacemos absolutamente todos, ¿vale? Y recuerda, juzgo acciones reprochables bajo mis principios. No juzgo ni gustos personales ni decisiones personales. No, Iván, eso no lo hago. Acciones reprochables que en la mayoría de los casos afectan a terceros, Iván. En esta maravillosa comunidad fitness en la que estamos conviviendo aquí todos. Pero yo prefiero pensar, como él bien dice, que puedo generar valor con mi propio contenido. Puedo generar valor con mi propio contenido. Mira, Iván, esta frase directamente es para cogerte la boquita así. Así, en plan, valor, no. Valor, no, ¿eh? No, valor. ¿Has dicho valor? ¿Valor? Valor. Empezar, tú generarás lo que generes. Y que sean las personas las que dictaminen lo que generas. A mí, en lo personal, no me aportas valor. A mí me generas sueño, sí. Porque eres más divertido que un velatorio. Entonces, te autoproclamas como aportador de valor. A mí, tu valor es darme sueño. A lo mejor, en una noche de insomnio, pues tu contenido me aporta valor. ¿Por qué? Porque me da sueño y me duermo. Vale, te lo acepto. Aportas valor para las personas con insomnio. Iván, deja a las personas que dictaminen si aportas valor o no. No te autoproclames un manantial de valor tú mismo. Porque eso, Iván, después, tú que me llamas arrogante, eso es de ser arrogante también. Y bueno, aparte de aportar valor, has dicho la famosa frase de con mi propio contenido. Haciendo alusión a que el mío no es propio. Me vais a matar de un disgusto. Todavía estamos así, Iván. La única, Iván, la única, la única, la única, repite conmigo. La única manera de que una persona no esté creando contenido propio es si yo me descargo un vídeo de una tercera persona, lo subo a mi canal de manera íntegro y lo publico. Si tú sales hablando del PressBanca, la gente que esté interesada en verte a ti hablar del PressBanca, entrará en el vídeo. Y tú, hablando del PressBanca, para reclutar esas personas con interés en verte a ti hablar del PressBanca, vaya trabalenguas que estoy haciendo, eso sí que es crear contenido propio. Tú, hablando del PressBanca, es crear contenido propio. Vale. Si yo hablo de ti y la gente entra a verme a mí hablar de ti, como han entrado a ti a verte hablar del PressBanca, espérate que me estoy liando. Si la gente entra a verme a mí hablar de ti, porque si te quisieran ver a ti, irían a verte a tu canal. Pero Iván, no, a tu canal no van. Porque a ti, precisamente, mucho no te quieren ver. Pero bueno, luego llegaremos a ese tema. Si alguien hace una crítica social sobre el cambio climático, con buenos argumentos, analizándolo bien, oh, todo el mundo diría, oh, qué contenido de valor, oh, nadie diría, eh, que está hablando del cambio climático, aporta contenido propio. Nadie diría eso. Y es una crítica social. Pero en cambio, si haces una crítica igual, bien argumentada, analizando bien, pero en vez del cambio climático de una tercera persona, eso, por alguna extraña razón, ya no es contenido propio. Es que no lo entiendo, es que de verdad que no lo entiendo. Pero no ves que el que sale en mi vídeo soy yo, entonces, ¿cómo no va a ser contenido propio? ¿Qué más da del tema del que hables, Iván? Si soy yo, se han entrado a verme a mí. Si soy yo el que está aquí, Iván, que no estás tú, entonces, ¿cómo no va a ser contenido propio que vengan a verme a mí, el que hace el vídeo, hablar de ti o del cambio climático? Pero, ¿qué más da? No te das cuenta que el vídeo es mío. Entonces, ¿cómo no va a ser contenido propio? La gente tiene que hablar de cosas para que la gente le vea. Y da igual que sea de los jilgueros, de las amapolas, del cambio climático, de esa silla. Da igual. Siempre que seas tú y vayan a verte a ti y no hayas robado contenido, siempre será contenido propio, indiferentemente de lo lícito o ilícito que te parezca el tema del que hable, Iván. De hecho, es muy gracioso porque muchos de los de tu especie, de los manantiales, de aportar valor, precisamente, algunos lo que hacéis es, me descargo un estudio científico, lo repito como un papagayo, casi leyéndolo literalmente en un vídeo. Un estudio científico hecho por un tercero. Y todo el mundo. Contenido de valor. Pero, ¿estamos tontos o qué? Eso se asemeja más a no crear contenido propio. Porque estás cogiendo el estudio científico de un tercero y leyéndolo literalmente. Eso se asemeja muchísimo más a no crear contenido propio que yo hablar de fulanito de tal y que todo mi vídeo sea argumentando yo, Iván. O sea, hablo del estudio científico, de un tercero que ha sido él el que lo ha hecho y yo aporto valor. ¿Yo? O el que ha hecho el estudio científico, si tú solo has hecho más que leerlo. Venga, no me jodas, ¿eh? Además, Iván, si supuestamente, si hablas de otro, no creas contenido propio, me puedes explicar. Aquí hablas de otro. Aquí hablas de otro, del mozo este. Aquí tiras de la colaboración de otra persona. Aquí tiras de la colaboración de otras personas. Aquí tiras de la colaboración de otras personas. Aquí necesitas hablar de esta persona. Aquí tiras de la colaboración de otra persona. Aquí tiras de la colaboración de otra persona. Aquí tienes que hablar de otra persona. Pero, Iván, ¿no decías que hablar de otros no es crear contenido propio? Aquí necesitas la colaboración de otra persona Colaboración de otra persona Aquí necesitas hablar de sís Colaboración de otra persona Colaboración con otra persona Colaboración con otra persona Colaboración con otra persona O sea, la mayoría de tus vídeos es O colaborando con una persona O hablando de otra persona Y estás hablando tú De que eso no es crear contenido propio Pero tú creas contenido propio y de valor De hecho, Iván ¿Tú qué dices? Que todo mi contenido se basa en hablar de otros Y que no creo contenido propio Mira, no hablo de otro, 30.000 visitas No hablo de otro, 76.000 visitas ¿Vale? No hablo de otro, 20.000 visitas No hablo de otro, casi 20.000 visitas 16.000 visitas, un vídeo reflexivo Mira, Iván, contenido propio Intachable Cómo entrena y se alimenta un calvo feed O sea, yo hablando de mí, más contenido propio Según tú, no puede ser Mira, Iván, 20.000 visitas Contenido de valor y contenido propio Pero tú, hablando de otros Tienes menos visitas que yo Hablando de mí Mira, Iván 8.000 visitas hablando de otro Hablando de ti 8.800 y eso que hablas aquí de dinero Que son temas interesantes 8.000 visitas, Iván Yo, 20.000 Solo hablando de cómo es la vida de un calvo Bien, Iván, bien 10.000 visitas hablando de este chaval Vale Una entrevista, Iván 14.000 visitas ¿Vale? Hablando de otro, 26.000 Bueno Tirando de título y temática súper candente Que funciona muy bien en YouTube 9.000 visitas Bueno, 10.000 Venga Muy bien, Iván Contenido de valor y propio Vale Ahora, Iván, coges tu soberbia camuflada Con el disfraz ese Y te vas a dar un paseo Como comprenderás Contenido de valor y contenido propio Como has podido ver Yo hablando de mí Más visitas Que tú hablando de otros En algunos casos Ahí lo tienes, Iván Pero yo prefiero pensar Como el bien dice Que puedo generar valor Con mi propio contenido ¿Vale? Que puedo intentar Ya sea aportar entretenimiento Que ahora mismo no estoy tirando tanto por esa línea Pero que lo he hecho muchas veces en el canal O intentando hacer que las personas que ven mis vídeos Aprendan algo Iván, estás dejando claro Que opinas que entretener Es aportar valor Entonces, ¿a qué estamos jugando, Iván? Entonces, ¿por qué la gente prefiere ver mis vídeos? Si no aportan valor Ni entretienen Que es otra forma de aportar valor La gente que Es tonta, Iván Es tonta Tiran el tiempo No les aporto ni valor Ni entretenimiento Pero me prefieren ver a mí Antes que a ti Incluso prefieren verme a mí Hablar de ti Que verte a ti ¿Pero qué son? ¿Son tontos entonces las personas, Iván? O sea, tienen canales Que les aporta valor Y canales que no les aportan valor Todo gratuito Y la gente Dice Bueno Pues nada Este me aporta valor gratis Este no Yo no quiero valor ¿Queréis dejar de decir La mierda del valor? Y que sean las personas Las que decidan Qué quieren ver Y ya sabrán ellos Lo que reciben a cambio Iván ¿Queréis dejar de decir tonterías? Por favor Si tanto valor aportas Te verían más Si tanto entretienes Te verían más Si me ven a mí Será porque aporto algo, Iván Te guste a ti o no Pero la gente Pero la gente no es tonta Pero concretamente Este último vídeo Que ha subido Pico de Oro Sí que me parece Que se tocan temas Que son interesantes Tampoco es un canal Que no me guste La verdad es que El canal de Pico me gusta Suele cuidar mucho contenido La grabación La forma en que expone Me gusta No me gusta mucho Como a veces falta el respeto Y a mí en este vídeo No es la persona Que más ha faltado Ha faltado muchísimo más A otros youtubers Hablas de faltar el respeto Vale Y esto es muy relativo Y se puede faltar el respeto De muchas maneras, Iván ¿Eh? Sí Yo entiendo que muchas veces Mi locución Mi exposición Es agresiva Soy una persona muy pasional Es cierto ¿Vale? Pero Iván Rara vez incurro En insultos como tal Si para ti Faltar el respeto Es exponer Acciones Que bajo tus principios Consideras incorrectas De un tercero Que afecta A más personas Pues bueno Pues será una falta de respeto Llamar a alguien mentiroso O hipócrita No es una falta de respeto Es la descripción De un comportamiento, Iván En un mundo ideal, Iván Sería faltar el respeto En un mundo de piruletas De la chupipandi Pero Iván No estamos en un mundo ideal Estamos en un mundo En el que por desgracia Hay muchas personas Muy caraduras Que intentan sacar La máxima tajada Con comportamientos innobles, Iván Que si todos fuéramos Como tú Un deber Todo es perfecto Todo es ideal La chupipandi Pues Rafa Martín Seguirá acampando A sus anchas Y siendo una teletienda Y haciendo publicidad Muy temeraria Por ejemplo Pero menos mal, Iván Que hay personas Que tienen los suficientes huevos Para generar presión social Y que los caraduras No se aprovechen De los terceros, Iván Pero si todos Fuéramos como tú Hazme caso Que estarían más libremente Acampando a sus anchas Por ahí Y no olvides esto Lo fácil Es ser como tú Todo es perfecto Todo es ideal Y todos nos llevamos bien Aunque sea con máscaras Eso es lo fácil, Iván Lo difícil Es esto Acuérdate de eso Pero bueno Entiendo que al final Él es consciente Del tipo de público Que le sigue Suelen ser Chicos Más jovencitos Y que son haters Intenta hacerse como Los que sé Tiempo Para ese tipo de contenido Hago contenido Para jóvenes Como si fuera infantil Pero en específico O concretamente Para haters Todos 45.000 personas No A mí no me siguen 45.000 personas Me siguen 45.000 haters Maravilloso Vale chicos Estamos en las analíticas Edad Entre 18 y 34 18 y 34 40 y 38 78,2 El 78,2 Tienen entre 18 y 34 años Público infantil Donde los haya, Iván Muy bien Entre 13 y 17 años Que este sí sería El público infantil Solo un 3% Que como puedes ver Tengo entre 45 y 54 años Un 4,4 Tengo más gente En esta franja Que en esta Iván Maravilloso Cierto cabrones Tiempo de visualización De los suscriptores No suscritos Más tiempo de visualización Que suscritos Pero qué pasa Pero cuánta gente No suscrita Me está viendo En serio Pero si estáis enganchados A mis vídeos Cabrones No os hagáis los dignos Suscribíos Hostia Y así somos aquí Una puta armada Más grande Vaya forma De faltar el respeto A 45.000 personas Encasillándolas así Como jóvenes Y haters Ya te gustaría a ti Iván Te lo digo de corazón Ya te gustaría a ti Tener mi público En serio te lo digo Ya te gustaría Me siguen personas De lo más variado Y la mayoría de ellas Les encanta ver Una persona argumentando Y analizando ¿Vale? Por ejemplo Nos les gustaría ver Cómo construyo El martillo de Thor ¿Eh Iván? ¿Te das cuenta De que vas de santo Pero detrás De todas tus palabras Tienes más veneno Que una víbora? En un momento has dicho Que mi contenido Se basa en juzgar Que no es contenido propio Que lo ven niños Y en especial Bueno en especial no Todos son haters Que me hago gracioso Que no aporto valor Eso solo lo haces tú Te das cuenta Que se puede faltar El respeto Con buenas formas Iván Pero tranquilo Que te he explicado Ciertas cosas Y te he desmontado Con datos Ciertas cosas Y seguimos Iván Porque la vida Es una fiesta El vídeo Que ha subido él Es a raíz de una publicación Que hice yo en mi cuenta De Instagram En la cual os anuncio Que empiezo una colaboración Con Isparia ¿Vale? Que es un centro De tratamiento capilar Y en esa publicación Yo explico que Desde el punto de vista De la psicología Me parece interesante Que cuando una persona Tiene un problema De autoestima Un complejo Lo que sea Intente ponerle solución ¿Vale? En la medida en la que sea posible Y en la que considere Que realmente Afecta su autoestima Él hace un vídeo Que bueno Es bastante largo Y trata temas Que bueno Que me parece Que no son tan importantes Pero creo que la idea Global de su vídeo Es que si una persona Tiene un problema De autoestima O no se quiere lo suficiente Realmente no sirve de nada Ir poniendo parches Sino que lo que tiene que hacer Es intentar centrarse En cuál es ese problema De autoestima E intentar solucionarlo Es algo con lo que No estoy nada de acuerdo Ya subí un vídeo Bueno He hablado de este tema Muchísimas veces En mi cuenta de Instagram En Youtube Me parece que la autoestima Es uno de los temas Del cual más gente habla Que hay una opinión Más generalizada Además últimamente Se está viendo mucho Y que no se trata A mi juicio Ya os digo Como se debería Este vídeo Lo que intento transmitir Que me parece que es El principal error Que comete Pico de oro En su vídeo Y que me parece Que muchas veces Se comete Ya os digo Por parte de toda la población Es considerar Que la autoestima Es algo fijo ¿Vale? Es algo que O tienes buena autoestima O tienes mala autoestima Hay como un medidor En el que hay personas Que se quieren Y personas que no Y la autoestima Es algo muchísimo más variable Iván, por favor Yo soy responsable De lo que digo No de lo que tú entiendas ¿Vale? Yo no he dicho Que la autoestima Sea fija Obvio que fluctúa Pero no será lo mismo Que le fluctúe A una persona Con un autoconcepto De sí misma Positivo que negativo Iván Obvio Fluctúa Pero el autoconcepto Lo puedes tener positivo O negativo De eso estamos hablando No es que Tiene buena autoestima Tiene mala Pues en cierto modo Si se puede decir eso Si tu autoconcepto es Alarma Te quieres callar Si tu autoconcepto Es relativamente positivo Si se puede decir Más o menos Aunque luego pueda fluctuar Que esa persona Tiene buena autoestima Y si tu autoconcepto Es negativo Si crees que no vale Si crees que eres un inútil Si crees que eres un patán Si crees que no tienes valía Pues esa persona Aunque le pueda fluctuar Se puede decir Que no tiene autoestima Porque su autoconcepto En general es negativo Iván Te tengo que explicar yo esto a ti Entonces ¿A qué estamos jugando? Hay personas Que su autoconcepto Que la imagen que tienen De sí mismo Es completamente negativa Entonces Por mucho que fluctúe Que mejore su físico Se ponga pelo Se compra un coche más guay Si él cree Que no tiene valía Entonces tú crees Que porque le fluctúe Por muchas condiciones externas Eso va a ir a buen puerto En serio De hecho Me resulta curioso Que en el sector del fitness Se haya dado tanta importancia Al hecho de que las personas Intenten superar Sus problemas de autoestima Cuando realmente En el fitness Lo que se hace constantemente Es la gente que entrenamos Por estética Que suele ser la inmensa mayoría Hay un pequeño porcentaje Que entrenan por salud O incluso los que entrenamos Por estética También le damos importancia A la salud Pero muchas veces Por estética Es decir Simplemente es Mi autoestima se ve mejor Cuando entreno Que cuando no Y es algo totalmente normal Claro Iván Claro Iván Claro Todos lo sabemos Claro que tu autoestima Se ve reforzada Si tú tienes un buen cambio físico Claro Iván Pero es que nadie habló de eso Una persona cree que es un inútil Vamos a mejorarle el físico Pues será una persona Que se siga Considerando un inútil Con mejor físico Porque la base Es que esa persona Siente que no tiene valía Ese es el problema No Es un inútil Siente que no tiene valía Le mejoramos el físico Le ponemos pelo Y le damos ahí Un coche de estos Descapotables Iván Si esa persona de base Siente que no tiene valía Que le des esas cosas Le va a reforzar algo Pero el problema Sigue estando de base Iván Que es lo que se te ha querido Decir todo el rato Pero lo ha sacado de contexto Para llevarlo a tu terreno Y ganarte a tu público Iván Es que es maravilloso Yo he conocido personas Con un autoconcepto Completamente negativo Que por desgracia En la niñez Que eso marca muchísimo Y tú lo sabrás mejor que nadie No han tenido una buena niñez Y esas personas Con un autoconcepto Un sentimiento negativo Sienten que no valen nada Les he visto mejorar su físico ¿Y qué te piensas? Que ya estaba todo solucionado Se seguían sintiendo inútiles Se seguían sintiendo Que no tenían ningún tipo de valía Pero con un buen físico El mismo pico dice A mí sí que me gustaría tener pelo Pero realmente Como me quiero a mí mismo Decido no hacerlo Vale Es que tú has hecho balanza Has dicho ¿En qué medida Me acompleja en mi día a día El tener pelo? Me acompleja un poco Pero no lo suficiente ¿Qué podría hacer para solucionarlo? No me interesa Dijiste que te ofrecían Un trasplante o no sé qué Y que no te interesa Vale Totalmente respetable Tú has decidido Y aunque sí que preferirías Tener pelo Es decir Aunque sí que te acompleja No tener pelo Es equiparable Es el mismo anunciado Pero he dicho De formas diferentes Aunque sí que te acompleja No tener pelo No te acompleja lo suficiente Y además Lo que tendrías que hacer Para solucionarlo No te merece la pena Maravilloso Como prefiero Tener pelo Irremediablemente Significa que tengo Un complejo Pero no mucho Pequeñito Pero complejo Se acaba De pasar La vida Ahí va la leche Bendita Ahora Las preferencias Son complejos Maravilloso Prefiero tener más dinero Tengo complejo De pobre Lógica de Iván Además Iván Te voy a meter El mayor zaz Que te han metido En tu vida Porque me lo has puesto A huevo ¿Acaso sabes Por qué Prefiero Tener pelo? Es por hecho Que es que es por motivos estéticos Fíjate Si vinculas La estética Con la autoestima Fíjate No es Por ningún motivo estético A mí me encanta Verme así De hecho De mozo Cuando tenía Mucho pelo Me rapaba Voluntariamente Yo tengo un vídeo Hablando Lo voy a dejar por aquí De las ventajas Y desventajas De ser calvo Y una de las contras Precisamente es La función De protección Frente al sol Que hace el pelo No veas Los problemas Que te da en verano Ser calvo También he dicho Que como estrategia No porque yo tenga Ningún problema Que te repito Que me veo Genial así Estoy súper contento Con mi imagen Me veo genial Iván Pero ya he dejado claro Que como marketing Teniendo en cuenta Que visualmente Verte así Te da más años Y que la gente Te eche más años De los que tienes En Youtube Es un handicap Entonces mis preferencias Vienen por la protección Que te da frente al sol Y por este handicap No por ningún motivo estético Guapo Es que me cago en la leche Iván Por último Otra cosa que me parece interesante Es que creo que Hay una incoherencia En tu discurso Que eso sí que Que no una disonancia cognitiva Que también lo quiero decir Ahora a continuación Que es el tema De que dices Yo veo bien Que una chica Se opere los pechos O un chico Se pone un trasplante capilar Pero una vez Ya se acepta a sí mismo Y ya se quiere tal y como es Eso es totalmente Incoherente Y absurdo No tiene ningún sentido Si una chica Ya se quiere como es Y no tiene ningún Problema de autoestima Ningún complejo Con su pecho Pues directamente No se va a operar Iván en serio En serio Otra vez Yo no dije eso Para nada Yo no dije eso Pero puede haber personas Que quieran operarse el pecho Por preferencia Y no significa Que tenga un complejo Simplemente Que puede tenerlo mejor Es que Estás vinculando El querer cambiar algo Con complejo Sí o sí Habrá personas Que tengan un pecho Que no les genere complejo Pero obviamente Prefieren tener más pecho Iván Ni he dicho eso Y estás vinculando todo el rato A querer mejorar algo Con complejo Iván Vaya puta cagada Colega Simplemente dije Que lo primordial Y para la auténtica salud En la vida Es tener un buen autoconcepto De ti mismo Como puta base Tío Y después Obviamente Si tú quieres mejorar Prosperar Yo que sé Con 50.000 cambios externos Que van a reforzar Tu autoestima Pero van a reforzar Una autoestima De base Buena Coño Pues esos cambios Vienen bien Lo que vemos mal Es que tengas un autoconcepto Negativo Y que busques En todos esos cambios Reforzar ese autoconcepto Porque al final Lo que vas a hacer Es un autoconcepto Frágil Y muy dependiente De esos cambios externos Si es que lo que te estamos diciendo Tío Porque una persona Con un buen autoconcepto Aunque le refuerce La autoestima Esos cambios externos No es dependiente De esos cambios externos Porque antes de tenerlos Su autoconcepto Era positivo Leches Por ejemplo Me voy a poner de ejemplo Yo tengo un buen autoconcepto De mi mismo Pero quiero mejorar Muchas cosas O me gustaría mejorar Muchas cosas Pero No Busco mejorar Esas cosas Para empezar a quererme Es el mensaje Que parece que tú estás dando No Yo Ya me quiero Y busco mejorar Pero no busco mejorar Para empezar a quererme Me parece que es lo que dices tú No te quieres No te preocupes Vamos a ir cambiando Todas esas Cositas estéticas Que te disgustan Para que te empieces a querer Anda Que no habrá casos De pobres diablos Con la autoestima Fatal Que empezaron a usar Química Y empezaron a recibir Una aprobación social Y todo parecía Irrelativamente bien Y acabaron peor De como empezaron Y cuál fue el problema Iván Cuál fue el problema De que empezaron Con un mal autoconcepto Leches Por último Hablando de lo de la disonancia cognitiva Que es que me hizo mucha gracia Realmente No tiene ningún sentido Y me parece De una forma muy burda De defender Que sí que te has preparado Un poco el vídeo En un artículo Encontrar el primer concepto Que bueno Que tampoco es nada Del otro mundo Disonancia cognitiva No es el mayor tecnicismo Que usemos los psicólogos Pero que encuentres Un término concreto Y que lo metas a cajones Es como si yo le quiero Hacer una crítica A un neurocirujano Me pongo a leer un poco En internet Veo el término Neuronas espejo Y empiezo a decirle Mira Me he estado documentando Y creo que te sonará La palabra Neuronas espejo Neuronas espejo ¿Qué te parece? Acabo de desmontar Toda tu carrera Maravilloso Iván El tecnicismo No lo metí a la fuerza Ni lo metí Para invalidar Toda tu carrera Porque en mi vídeo Solo se hablaba De una acción tuya En concreto No de toda tu trayectoria Pero te encanta decirlo así Para ganarte a tu público Iván Sacando de contexto Y poniendo palabras en mi boca Que yo no he dicho Maravilloso Iván Maravilloso Ese tecnicismo Lo metí No así de esa manera despectiva Como tú dices Ah lo vi en algún artículo De internet Fíjate que forma más despectiva De hablar de mi contenido Sin saber Cómo recabé la información Cuando te avisé Que me ayudaron Psicólogos Con la misma carrera Que tú Iván Aunque luego dejas caer Como que Solo parece Que tu palabra Es la que vale Ellos han estudiado De coña Simplemente me di cuenta De que se podía dar Una situación En la que una persona Tiene una opinión Pero le viene una colaboración Que le renta Y entonces Entra en conflicto Digamos que sus ideas Con lo que le renta Cuando me di cuenta De esta situación Pensé Fijo Que hay un tecnicismo Dentro de la psicología Para definir esto Recabé información Con mis amigos Y se buscó Y se buscó Dicho tecnicismo No se buscó El tecnicismo Para meterlo Y quedar Como que había preparado El vídeo Que es como Hablas tú De manera despectiva Completamente Así no fue Iván Como crítica en general Para Pico de Oro Una vez ya trataba El tema de la autoestima Creo que tus vídeos Suelen estar bastante bien Pero me parece Que pierdes Muchísima credibilidad Por la arrogancia Con la que tratan los temas Yo soy arrogante Iván Te lo acepto Autocrítica Lo soy Soy muy pasional Y muy agresivo En la exposición Pero Iván Déjame decirte una cosa Tú también eres arrogante Pero lo disimulas Y lo camuflas Detrás de la máscara Porque en el momento Que te autoproclamas Que tu contenido Es de valores De los demás No Estás siendo arrogante Con tu contenido Es como que te pones En una posición De superioridad O un alter ego En el cual tú juzgas Lo que está bien Y lo que está mal Y creo que Más allá de que Te prepares más los vídeos Que también sería algo Que te aconsejaría Porque al final Hablar con un amigo Que es psicólogo O leer Un artículo de psicología No desmonta A una persona Que ha estudiado cuatro años Y un máster Desde luego Recomendaría Que preparases más los vídeos Lo dice El que se sienta Delante de la cámara Contesta así como De memoria Contesta mal Saca cosas de contexto Pero yo soy el que Tiene que preparar más los vídeos Tú no Iván Tú no Tú no Vuelvo a repetir Mi vídeo Se preparó muy bien Se recabó información Con psicólogos Que han cursado La misma carrera Que tú No los invalides Iván No seas tan arrogante Psicólogos Como tú Psicólogos Que su opinión No está condicionada Por una empresa Que les paga Por lo cual Mi vídeo Estaba bien preparado Iván Lo que pasa Que no te gustó Es que fíjate Qué puta arrogancia Y tú hablas Y tú hablas de arrogancia A mí Pero acabas de decir Que mi opinión Sumada a toda la información Y opiniones De unos psicólogos Que han cursado La misma carrera Que tú No desmonta No desmonta Mi carrera Y mi máster Y hablas de arrogancia Iván Es que es maravilloso No estamos tirando Tu trayectoria Estamos haciendo Una opinión Sobre una acción En concreto En el que consideramos Tanto yo Como todos los psicólogos Que han hablado conmigo Que te estás equivocando No estamos Invalidando Toda tu trayectoria Así que esa arrogancia De Ay Porque te doy una opinión Un amigo Porque mires un artículo No va a desmontar Mi carrera Y mi máster Y hablas de arrogancia Tú Iván ¿En serio? Y bueno chicos Voy a calmarme Voy a tomarme el jarabito Porque ya mira Otra vez tengo la voz mal Iván He perdido la voz Contestándote Chicos Me piro ya Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Es que ya suena fatal esta voz Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Como a mí me gusta El Romilar Que está riquísimo Chicos muchas gracias Por el apoyo Si no habéis visto este vídeo Lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Chicos De verdad Como siempre os digo Muchas gracias por verme Un abrazo Un saludo Y hasta luego Mi Romilar y yo Nos vamos Valor Valor Esto sí que aporta valor 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 Valor